Hola amigos de Cazavisión, seguimos en Cinegética 2018 y desde luego uno de los stands que más afluencia de público siempre suele tener es el de nuestros amigos del Calden Outdoor, que distribuye una gran cantidad de marcas muy relacionadas con la caza como Silva, Delta, Olay, Markor, entonces bueno, pues obviamente tenemos que venir a ver a nuestro amigo Leonardo Simone y que nos cuente las novedades que creo que son muchas para esta edición de 2018. Sí, ¿qué tal José María? Sí, la verdad que este año tenemos novedades un poco en cada marca, a diferencia de otros años hemos conseguido, a pesar de la fecha de que estamos adelantados a la feria de referencia que es la IWA por suerte hemos conseguido las marcas, nos envíen algo de material de lo que se va a presentar la semana que viene Que no es nada fácil No es nada fácil, hemos tenido que insistir mucho, pero hemos conseguido algo, hemos conseguido Cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Empecemos por Olay, por ejemplo, creo que hoy por hoy es la marca de referencia a los cazadores a nivel de lo que es Si bien Olay es una marca que cubre muchísimos sectores, este año nosotros principalmente estamos haciendo mucho, mucho énfasis en la utilización de la linterna frontal en el sector de la casa Algo que normalmente a la gente le da poca importancia porque es muy, muy útil Bien, Olay en este caso lo que nos presenta son tres modelos muy, muy compactos y de diferentes potencias con diferentes prestaciones En este caso la HS2 Es una linterna que si bien se ha diseñado para running Es una linterna muy, muy, muy ligera que no molesta para nada, una potencia de unos 400 lumes En este caso la H16, bien, tiene la particularidad de, vamos a activarle lo que es el sensor de movimiento Y si tú tienes las manos ocupadas, o tienes guantes, o tienes el arma y necesitas luz Lo que haces es pasar la mano por delante y encenderla y apagarla Sin necesidad de presionar un botón Es un detalle que puede parecer algo muy sencillo, pero es muy útil Tengamos en cuenta que Olay es una marca que viene del sector muy, muy profesional Y lo que está aplicando es los conocimientos en todos estos sectores Se está aplicando al tema de outdoor Como la reina del mercado en potencia El X7R De 12.000 lumes Esto es una luz de inundación Bien, que no la vamos a poner a la cámara Porque si no el cámara nos va a asesinar Que lo que nos va a dar es Lo que tú estás viendo aquí, que no se puede apreciar en la cámara Pero son unos 300 metros de alcance Con un campo Aproximadamente 150 metros Es una linterna muy práctica Tiene un sistema de seguridad Eso se ha bajado automático Para que no haya Esto levanta mucha temperatura Al final al quitar la mano Volverá automáticamente al modo máximo Si tú se te enciende la linterna dentro de la mochila O si se te enciende cerca de un abrigo o algo Podría provocar un incendio En ese caso tiene este sistema ¿Tiene algún complemento Para poderla instalar en un arma? No, en este caso no En este caso no Pero creo que con lo que ya conoce todo el mundo Que es la M3X Llave LOD De 1200 lumens Que es la que sí tiene ese complemento Para adaptar en el arma Es más que suficiente Si bien la gente siempre pide más potencia Esta linterna Tiene alcance de 800, 900 metros Y es más que suficiente Los propios cazadores ya nos dicen siempre Va más que sobrado Y en muchos casos No tienen ni que utilizar el modo máximo Ya con el modo bajo Y el modo medio de esta linterna Va sobrado No, no, desde luego Solamente con Olight Ya te da para estar un buen rato hablando Pero vamos ¿Alguna cosa más que quieras reseñar de Olight? ¿O pasamos a otra marca? No, no, yo creo que a nivel de lo que nos interesa Para el mercado siregético Es lo principal Muy bien Pasamos a otra marca Y ahora pasamos Como estáis viendo Pasamos a Delta Que es una marca de óptica Que distribuye el Calden Y que sabemos que está dando muy buenos resultados Tiene una estupenda relación Calidad-precio Y nada Leo nos va a comentar ¿Cuáles son las novedades de Delta? Bueno, principalmente en Delta Lo que ha sacado Delta este año como novedades Son visores de grandes aumentos Es la gama Stryker Que ha sacado dos modelos 4,5 a 30 x 56 Con una diferencia importante Sobre todo lo que tenía Delta Ahora tiene la retícula en primer plano Reticula en primer plano focal Si bien yo mismo no era muy partidario de ella Desde que he visto esta retícula Me ha encantado Y la gente que la está probando le ha encantado Es un visor con lentes HD Con torretas balísticas Corrector de paralaje Y la verdad que la calidad del producto es excelente Su precio medio en el mercado Unos 1.700 euros Como segunda medida Sí, dime Tenemos que decir que la retícula en primer plano focal Quiere decir que aumenta al subir de aumento No es como en el segundo plano focal Que se queda siempre inalterable Correcto, correcto Es una retícula que a medida que tú subes el nivel de aumentos Se va a ir acercando Lo que ha logrado Delta en esta retícula Es que es tan delgada la fina Perdón, la fina Tan delgada las líneas de la retícula Que aún a los máximos aumentos En este caso a 30 No te molesta No te molesta absolutamente para nada Bien En el segundo modelo Ya de más aumentos Es 5 a 50 por 56 Bien Esto es una retícula en segundo plano Evidentemente este tipo de visores No es para cualquier tirador O sea, hay que saber tirar con esto Para poder darle un blanco A la distancia que vas a dar Y sobre todo para tirar esos aumentos El tipo de óptica es exactamente igual La retícula es en segundo plano Y ambos se presentan Con tres tipos de retícula diferentes Que se pueden ver en el catálogo En nuestra página web Bien El orden de precios es igual que el otro Sobre los 1.700 euros Pero aquí estaríamos hablando ya De otro tipo de cliente O sea, ya el cazador como tal Hombre, habrá algunos Que les dé por utilizar eso Pero sí que vemos que a lo mejor Aquel modelo sí que puede tener Muy buena aceptación entre cazadores Sí, yo estoy sincero No le teníamos mucha expectativa A las medidas Sí a la calidad de la óptica Porque no sea la marca Y nos está sorprendiendo Porque cada vez más Cada vez más los cazadores Están pidiendo estas medidas Lo están recomendando Y lo piden cada vez más O sea, sí está cada vez más de moda O se nota creo que no solo en Delta Sino en las marcas en general Que los cazadores cada vez buscan Más aumentos Buscan tirar más lejos Yo creo que se está buscando Retos más complicados Bueno, pues seguimos En el stand del Calden Outdoors Y ahora Leo Nos ha comentado Que qué mejor Que nos explique Las novedades de Marcor Que es una empresa Que distribuye Leo en España Que nos lo cuente Pues el propietario de Marcor Que es Jean-Pierre Que le tenemos aquí Para que nos explique Las novedades de la marca Hola Soy Jean-Pierre Mateo Mi español no es muy bueno Pero voy a hablar Sobre las mochilas Marcor Todas las mochilas Son impermeables Con nuevo design Con el nuevo camuflaje Dissolver rail Con cordura también Con nueva espalda Fluo Para una muy buena ventilación Hay grande mochila De 75 litros El Bigom De este modelo En verde En camuflaje también Después hay un El Yosemite 55 litros Tú puedes poner un animal Entra la espalda Y la 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 bolsa principal Tiene also También Un nuevo modelo El Alaskan 45 litros Con una funda Para ponerle el rifle Entre la espalda Entre la espalda Y la bolsa principal Tiene Un modelo Un poco Menos grande Se llama Sedona Tú puedes poner el rifle En la funda también Aquí hay El Macho Montes 35 litros La novedad es La espalda En oranja Naranja En español Mejor La mochila montería También 28 litros Esos son guiños Al mercado español Montería Macho Montes Porque Mateo Es español Mi abuela Estaba español Hay dos fundas Para rifle Verde Y camuflaje También Y También Maleta de viaje Para viajar En camuf También ¿Qué tal está siendo La acogida De las De las De las Mochilas Marcor En el mercado español? Porque se ven mucho Sobre todo En cazadores De montaña Sí Las Mochilas Marcor En España Tiene una Buena Plaza En el mercado Pienso Como Porque la Calidad Está muy Buena Hay una Garantía De 15 Años Con Todos Los Daños Sí Sí Por la Mochila Y Todas Las Mochilas Son Elaboradas Por Mí Sí Soy Cazador Y También Con Un Grupo De Guía Especializada En La Expedición Todo El Mundo El Guía Es Ovini Expedición Es Conozco Es Una Vamos Una Empresa De Cacerías Sobre Todo De Alta Montaña Hemos Visto Además Unos Vídeos Fantásticos De Antonio Viní Vas A Viní Mañana Sobre El Día Jean Pierre Nos Ha Contado A lo Mejor Un Secreto Leo De Que Estás Pensando También O Estás Diseñando Algún Tipo De Ropa Si Pero Soy Trabajando Trabajando Sobre Las Ropas Pero No Es Muy Fácil De Tener Una Ropa En La Colección Perfecto En Septiembre Volvemos Muchísimas Gracias Por Tu Atención Suerte En La Feria Ni Español Ningún Problema Gracias Gracias Por De Silva Yo Creo Que Tenemos Que Destacar Principalmente Porque Nos Ha Llegado La Información Un Pelín Antes De La Feria Las Nuevas Reticulas Que Lo Que Se Presenta De Gilba Es En La Ya Conocida La Serie Gold Medal De Gilba En Dos Medidas En El 2 Y Medio A 10 Por 50 Y En 3 A 12 Por 56 Se Agrega La Reticula La B4A Ballistic Bien También Se Agrega Una Nueva Medida Que Sabéis Ya Cómo Funciona Si A ver La Reticula Se Ha Diseñado Es Exclusiva De Gilba Bien Si Bien Lo Que Es El Formato Puede Ser Muy Similar A Otras Reticulas Pero Las Mediciones Que Tiene Son Reales Están Hecho Por Técnicos Y Se Han Probado Con Las Municiones En El Manual Nuevo El Sabiendo La Distancia A La Que Tienes El Disparo Lo Único Tienes Que Hacer Y Exactamente Y La Caída La Munición Ya Está Calculada Y Medida Y Esto Hemos Dicho Que Lo Ha Se Ha Aplicado Silva Para Los Visores De Rececho Obviamente Correcto Correcto No Lo Que Tengas Muy Buena Feria Gracias